¡Un cantante saludos! ¡Un cantante saludos! ¡Un cantante saludos! ¡Un cantante saludos! ¡A los músicos! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Arriba! ¡A la izquierda! ¡Buéltale! ¡Buéltale a tu madre! ¿Vocamos! ¡Ya te hechos sin ti? ¡A vocabulary! ¡A vocabulary! ¡Buéltale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!